Hola, 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 buenas, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier Ferreira y este domingo 10 de junio del año 2012, aquí estamos con Saber 81 en la radio en este resumen semanal que estaremos nosotros llevándole a todos ustedes a través de, ustedes saben, el programa número uno de Río San Juan, Saber 81. Bien señores, tenemos para todos ustedes pues algunas informaciones de las que acontecieron tanto en este fin de semana también como en el transcurso de la semana pasada. Nuestro programa, Saber 81, que se transmite martes y jueves de 8 a 9 de la noche por Faro Visión Digital, canal 22 de TDN y en www.farofm.com, la romántica de la Costa Verde. Entonces, nosotros por aquí vamos a hacer con Dios mediante un resumen de todo eso. Recordándole que llegamos gracias a Repuesto Franklin Refrigeración ahí en la calle Torvigiloguesía, casi esquina Duarte. Va a ser por ahí, Repuesto Franklin Refrigeración. También el vertidazo RIR, la tienda que más barato vende en Río San Juan y en toda la costa norte del país. La tienda Baratillazo RIR en la calle Padre Villini. Baratillazo, Monticelular Service en la Padre Villini, Monticelular Service con la reparación y venta de los celulares más avanzados y modernos. Pase por ahí, desbloqueo, código PRL. Ahí tenemos de todo. Monticelular Service, calidad y garantía confiable. Tienda Trevo para vestir a la moda también. Tienda Trevo en la 30 de marzo. Miguelina Alonso le esperará ahí para atenderle como es. Conta en el servicio de internet frente, frente casi a la Iglesia Católica en la calle Caputillo Esquina. Rufino Balbuena. Conta en el servicio, ahí usted lo puede encontrar todo. A verlo, cambio y ven raíces, cambio esos dólares. En la calle Duarte, Arbelo Cambio, frente a la entrada de la calle Padre Villini. Banca de Lotería C, también ahí usted puede hacer sus jugadas de todas las loterías, no importa cuál sea, ahí usted lo puede hacer. Y su dinero está seguro, está seguro. Banca AC, ahí mismo en Arbelo Cambio, bienes raíces. Y Agencia de Cambio Río San Juan. Agencia de Cambio Río San Juan en la calle Duarte, frente al Banco del Progreso. Ahí también usted puede cambiar sus cheques, todo tipo de monedas extranjeras. Pase por ahí. El dos son los patrocinadores que hacen posible que este subprograma Costa B81 en la radio llegue a todos ustedes. Bien, señor, usted sabe que nosotros siempre le estamos dando cobertura a todo. Queremos felicitar a los grupos sociales, principalmente a Club de Leones, Consejo de Iglesias, Grupo Padre Villini, que el pasado lunes 28 de mayo estuvieron trayendo el operativo médico al municipio de Río San Juan, que como siempre han venido a solucionar varios problemas de cirugía, principalmente a personas de escasos recursos. Este año fue muy especial porque además de llevarse a cabo en el hospital de Sidero Acosta del municipio de Río San Juan, fueron llevados a varias zonas rurales como la Caribe, los Cajuiles, Bojúco Alambre, Lanovilla, también se fue llevando a sectores populosos como Nueva York, Chiquito, Buenos Aires y Acapulco, siendo sede de la escuelita Gloria Tegracia Vido de la comunidad de Acapulco. Ya ese fue el último día, el pasado miércoles 6 fue cuando terminó este operativo médico de los grupos sociales. El jueves estuvimos participando en un buffet, la despedida que se estuviera llevando en Abreu, donde estaban hospedados los médicos, así que estuvo muy chulo, estuvo muy rico ese buffet y compartieron los diferentes ayudantes y médicos que estuvieron en este operativo. Decenas de personas se beneficiaron con cirugías, consultas, habían cirujanos, médicos generales, así también como ayudantes, enfermeros, tanto extranjeros como dominicanos. Así que felicitamos al Consejo de Iglesias, Grupo Padre Villini y al Club de Leones. En ese mismo orden se están reuniendo Codetur, Consejo de Desarrollo Turístico de Río San Juan Codetur, con los empresarios de Ede Norte para ver si se puede mitigar un poco la problemática que tiene la energía eléctrica en Río San Juan. Queremos hablar en ese mismo orden al señor Freddy García, Freddy Casona, quien pues está trabajando conjuntamente con Ede Norte en el alumbrado de las diferentes calles de Río San Juan. Ya podemos salir de noche cuando hay luz, ver la calle Duarte como está completamente alumbrada, también la mella, parte de la mella, la capotillo, algunas lámparas en otros, en otras calles del municipio de Río San Juan. Y nos dice el señor Freddy García que continuarán, que continuarán, señores, haciendo este tipo de labores. Este fin de semana estuvo bien cardeado, bien cardeado con esas instalaciones de las lámparas en diferentes puntos estratégicos de nuestras calles en el municipio de Río San Juan. Eso hay, hay que agradecerlo, hay que agradecerlo, así que continuamos con relación a eso. Lo que tenemos es dar el seguimiento a que esas cosas continúen, que continúen, ¿eh? Bien. También adhieren, señores, la actividad de niños y niñas autores de cuentos. Varios niños estuvieron siendo premiados, que participaron en este concurso de escribir cuentos y poesías. Así que felicitamos a los profesores, a todos los profesores de las escuelas inicial y básica que estuvieron aportando para que esto sea una realidad. Cientos de padres fueron al Liceo Antocha del Futuro, principalmente su esplanada, donde vimos niños expresando sus poesías, donde vimos niños haciendo sus cuentos. Y qué bien. También felicitar a las profesoras encargadas de educación básica y de educación inicial del Distrito Educativo 1403. Le felicitamos. Así es. Bien, señores, también estuvimos por el Liceo Antocha del Futuro el viernes. La profesora Facunda, que es la directora de este centro educativo, estuvo mostrándome ocho lámparas, también varios bombillos para la iluminación del plantel. Usted sabe que dan clases de noche. Además, estuvieron comprando diferentes menesteres, materiales gastables para limpieza. También le pusieron agua a los baños, limpiaron, pintaron algunas cositas. Construyeron otros nuevos bancos en el patio, porque decían que las mesas y las sellas los estudiantes las sacaban y no tenían donde, pues, sentarse. Ya construyeron once bancos donde los estudiantes, conjuntamente con su profesor, pueden ir. Están andando las clínicas. El jueves era día de Corpus Christi. Hicimos un programa especial. Hicimos un programa especial. Ese día fue prácticamente volado. No se pudo hacer puente. El viernes estuvieron ya trabajando. Estuvieron trabajando en el Liceo Antocheo de Futuro con la colocación de esos bombillos protectores para los mismos, ya que dice la profesora Facunda, que siempre los rompen en vacaciones y que van a tratar de conseguir, van a tratar de conseguir un seguridad para que mantenga, ya que hay muchas cosas allá en el Liceo Antocheo de Futuro y hay que cuidarla. Esperemos que sí. Señores, también la Academia de Arte Annie, la Academia de Arte Annie, que se estuvo abriendo sus puertas el pasado miércoles. Miércoles, ahí en Arroyo Grande, es una escuela de arte, de pintura, donde usted tiene que saber, por lo menos, sobre el inglés básico. Annie Art Academies, ahí en Arroyo Grande. Vamos a aprender a pintar bien. Esas pinturas parecen fotografías. Así que vamos por ahí. Ellos inician el día primero, el día primero de noviembre, de 8 de la mañana, 5 de la tarde. Tiene su comedor, tiene todas sus cosas, su cocina, para que usted pueda educarse de una forma y salga un artista. Son tres años que dura esta carrera y lo bueno es que es completamente gratis. Requisitos. Debe tener disponibilidad, interés, inglés, básico y así aprenderá a ser un artista. Pase por allá. Queremos felicitar a El Arne, El Arne Hidalgo, nuestra amiga que se casó anoche. Se casó, así que les damos muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Y que nada, tire para adelante. Así que gracias por la invitación que nos hicieran El Arne Hidalgo, que contrajo matrimonio el día de ayer. Señores, algo que está consternando el municipio de San Juan y es que los robos continúan. Saben que ya la semana pasada penetraron a la farmacia. Increíble. Se llevaron el inversor a la farmacia del hospital inversor. Se llevaron el aire acondicionado y 175 pesos. Esto está medio jodón. Dicen ellos que la policía aún no le ha dado, no le ha dicho nada. Sigan los robos aquí en el municipio de Río San Juan. Qué barbaridad. Bueno. Nada, señores, esto es el resumen que hemos tenido en este subprograma Costa Verde 81 en la radio con un servidor Javier Ferreira, recordándole que llegamos gracias a Repuestos Franklin Refrigeración, el R.I.R. MontiCelular Service. También tiene Atrevo. Conta en el servicio internet. A ver los cambios. Bienes raíces. Banca de Lotería AC y agencia de cambios e inversiones Río San Juan. Recuerde, yo soy Javier Ferreira y estaremos haciendo esto los domingos en el resumen que siempre vamos a tener para que usted en nuestro canal de YouTube tenga la oportunidad de escuchar este resumen de todas las informaciones que nosotros siempre pasamos en nuestro programa. Costa Verde 81, martes de jueves, por Faro Visión Digital, que es la 22 y por www.farofm.com. Pasen muy buenas. Yo soy Javier Ferreira, Dios les bendiga. Continuamos.